La Fiscalía ha imputado cargos por la presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada ante un juez con función de control de garantías a seis individuos que se hacían pasar como miembros de la extinta guerrilla de las FARC. Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada a seis presuntos extorsionistas quienes se identificaban como miembros de las extintas guerrillas de la FARC. Los hechos de materia de investigación ocurrieron el 9 de junio cuando la víctima, un propietario de una finca ubicada en zona rural del municipio de Aguachica Cesar, comenzó a recibir mensajes intimidatorios contra su vida y la de su familia, donde le exigían la suma de 25 millones de pesos, situación que fue denunciada ante la Fiscalía. Según la Fiscalía, durante la investigación lograron identificar a las personas que presuntamente estaban involucradas en la extorsión, lo que llevó a la captura de los acusados en un operativo realizado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, la Policía y el Ejército los días 20 y 21 de junio. Durante la investigación se pudo identificar a las personas que habrían participado en la extorsión, logrando la captura de los hoy asegurados en un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, Policía y Ejército, realizado los días 20 y 21 de junio. Esta acción judicial representa un avance en la lucha contra la extorsión y la protección de las víctimas. La Fiscalía asegura que continúa trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y combatir este tipo de delitos. La simulación de pertenecer a grupos armados ilegales para cometer extorsiones es un grave delito que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.